Salud, salud, salud. Salud, sí, sí. Ay, no, fue un viaje increíble. Y me encantó. Dícese de la catedral de Pion Lin. No, no, perdón, pero es el monasterio de Po Lin. ¿Po Lin? Mamá, mamá. Yo creo que es suficiente, Junco, por ahora. ¿No les parece? Eh, Sofía, ¿nos trae más vino, por favor? Ahí sí, otro poquito. Está bueno el vino. Buenísimo, buenísimo. A mí el vino lo que pasa es que... Hola. Ven, por favor, siéntate aquí, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ay, qué pena la demora. Lo que pasa es que estaba en el baño. Estaba en el baño. Gracias. Gracias, Doc. Es que tengo como alergia. Ay, qué pena. Hola, ¿cómo me le va? Bueno, doctor Santos, aquí están las pastillas que le prometí que le iba a traer. Y además, le traje un regalito. Es de parte mía. Gracias, Alicia, tú tan linda como siempre. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Déjame que le sigo sacando las pastillas. Usted es la... la viva imagen de su mamá. ¿Usted conocía a mi mamá? Yo no, no, no. No la conocí mucho, pero el que sí la conoció mucho fue mi difunto esposo. No, no. No, no. No, no. Gracias.